Lloraba y lloraba y tú donde estabas Las palabras lloraban solas, no tenían que hacer nada Las cloacas llenas de suciedad, tu boca de mentiras Letras soltas, todas juntas, son una maqueta Que habla sobre la eterna soledad del poeta Profeta de mi tierra, guerras son estas letras No hay verdad eterna, son efímeras y benefician A quienes las inventan y las inundan de mentiras Sigo escribiendo esta mierda que a nadie le importa ¿Qué más dame? Sigo en todas las horas desde una tumba ¿Cuánta lluvia y qué poco recibo cada día? Me sangra el alma y eso se refleja en mis ojos Mi rostro corrompido por el dolor Yo, tantos años y mi progreso fue nulo Que le jodan al chulo y al come culos Yo no soy ninguno y con eso me conformo Entendí cómo va esto al octavo palo A todo lo que sufrí por ti sin tu mano Drogado como siempre olvidando tu nombre Cuando haga algo serio que se callen Y si no lo hacen, lo harán al escucharme Espero en algún momento encontrarte Porque también sueña el que pasa hambre Nada pudo cumplirse en este mundo triste Donde las sonrisas se miden por billetes Donde ser esos juguetes pero que sufren Héroes sucumbren en esta incertidumbre Conquistar reinos, matar reyes Los ancianos son bibliotecas andantes Aprendes cuando lees, las similas cuando vives Chavales escriben que ganan miles de dólares Yo escribo sobre altares invisibles Llenando folios que grabaré sin saber por qué Hay personas que valen de verdad Y no siempre cuento con ellas Cuando vas a estallar y lo haces en cualquier cara Casi siempre con quien no tiene ninguna culpa Como voy a ver luz desde una tumba Esto me abruma y la droga me calma Es otro tema más Otra bala que por ahí rurará La lluvia parará, la sombra dejará de tapar La luz iluminará y antes o luego se apagará Encontrar la mitad que falta como necesidad Fabricar rombas con rimas y un instrumental ¿Con qué me vas a comparar si no sabéis de lo que soy capaz? Mi hambre voraz, las horas por tardar No sé ya, que se vayan, no les echamos a patadas No es broma, esto es bastante real, chaval Quemando goma, vaciando la cartera que nunca está llena Ah, está llena, eh No sé ya, que se vayan, no les echamos a patadas No sé ya, que se vayan, no les echamos a patadas